Bueno amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, pues en esta ocasión voy a reaccionar Bueno, vamos a reaccionar porque Aparece Hola Aquí está Robobron, bueno No se ve su cara ya que la tengo censurada Aquí como pueden ver está censurada su cara de Robobron Pero bueno, hoy vamos a reaccionar al trailer de Bumblebee El trailer 2 porque ya salió el trailer 1 y ya lo vi Saben, todos lo saben Pero bueno, pues vamos a empezar sin más preámbulo Así que bueno, empezamos 3, 2, 1, 0 Bumblebee de Bumblebee ¿Va iniciando bien? Ahí va Charly Charly Aquí está Bumblebee Ah, ese es Es la voz que le dice que el auto Lo elija a uno Happy Birthday Ahí está Se parece al trailer 1 pero 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 tiene más escenas que no habíamos visto Sí Oh my God ¿Qué estás? Vámonos Después más Esta Navidad pues Así que no la pandemia no es tanta como yo Ahí está vamos a saludar Ah, en el bosque donde En el bosque donde se vuelve a atacar Es John Cena John Cena, John Cena Ah, el sector Trabaja en el sector 7 en el sector El mejor peleador No, ni tampoco Ni tampoco Ahí va Shater y Dropkick Pero están ayudando en el sector 7 O sea Apuesto que no son Optimus No me acuerdo No me acuerdo Shater Era el Era Es Era Es ¿Dónde los fue uno? Es una Fem 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 Pero es el juego No Se ve diferente Los gráficos parecen un videojuego La verdad Se ve Si No puede ser así en Cyberton Como yo lo vi Es la escena Se parece a la escena Donde capturan a Bumble Mientras tome Un No 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 era Cyberton No, si, si No, no era Ahí está Blitzwin A punto de lanzar un misil A Blitzwin contra Bumble Y yo Yo creí que era Stark Pero Tú también Porque pareces de los Cronos Ahí va Ambos Dropkick Ahí va Contra Bumble Bumble Ya sabía que me iban a faltar Estas sesiones cómicas Ah, es cómica Carly ahora tendrá que pagar todo Bueno chicos Pues espero que les haya gustado el video No olviden darle like y suscribirse Ya sé que fue una reacción Medio corta Pero bueno Ya saben que Es un trailer corto Es un trailer corto Así que bueno chicos Nos vemos Paz Y tranquilo Tienes un trailer corto